Vamos a esta hora a Daniel Gómez Gaviria, subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Muchísimas gracias, doctor Gaviria, por estar aquí. Bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias. Bueno, arranquemos comentándole a la gente que hay muchas personas en estos momentos que no saben qué hacer para poder reclamar el subsidio. Hay personas que nos llaman, nos ubican y nos dicen, a mí no me ha llegado un mensaje, yo no tengo internet. ¿Qué pueden hacer ellos? Oscar, muchas gracias. Entonces, lo principal es recordar que el ingreso solidario llega a 3 millones de hogares beneficiarios identificados mediante el sistema CISBEN con los datos más actualizados del CISBEN y son hogares en pobreza y vulnerabilidad que no reciben ningún tipo de apoyo de otros programas sociales. Hay varios procesos porque todos los beneficiarios son diferentes. Hay beneficiarios con teléfonos inteligentes y sin teléfonos inteligentes, sin celular, en zonas rurales, en zonas urbanas. Hay unos que han tenido cuentas en el sector financiero, otros que no. Entonces, lo más importante en esta etapa que estamos cumpliendo ahorita esta semana es que denominamos toma de municipios, donde queremos llegar a 360 mil hogares adicionales que no han recibido ni el primero, ni el segundo, ni el tercer giro, es lo más importante que busquen en la página de ingresosolidario.dnp.gov.co, introduzcan su número de cédula, su nombre, y ahí pueden identificar con cuál banco, con cuál entidad van a estar recibiendo su subsidio. Con este proceso que estamos cumpliendo esta semana vamos a tener también unas facilidades presenciales a través de Bancolombia, a través de Banco Caja Social. Están facilitando el envío del ingreso solidario a través de corresponsales bancarios. Subdirector, una pregunta. Usted habla, por ejemplo, que quien hace parte del CISBEN puede también hacer parte de este ingreso, por lo menos el que no sabe manejar un correo electrónico, que es como lo que nosotros hemos encontrado en denuncias? Pueden comunicarse vía teléfono también. Tenemos líneas habilitadas para poderse comunicar y pedir información. ¿Por qué no la recordamos, subdirector, para la gente, para darle esa información? Excelente, sí, señores. La línea gratuita del DNP es 018000128770. También hay una línea gratuita del DPS, 018000951100. La forma más fácil, por supuesto, es a través de la página web. Toda la información está ahí. Listo, subdirector. Entonces, 018000128770 es la línea donde se puede buscar esa información. Hablan ustedes que están buscando más de 4 mil personas en Bucaramanga, pero también más de 2 mil 300 en Barranca Bermeja. ¿Cómo se va a hacer esa búsqueda casa por casa? ¿Lo van a hacer en ayuda con el municipio? ¿Cómo van a encontrar a estas casi 6 mil 300 personas? Muy buena pregunta. En Santander nos faltan 15 mil 425 hogares por ubicar. Son varias estrategias. Vamos a estar trabajando muy de cerca con las alcaldías, con los puntos copales del DPS. Ese es otro recurso muy valioso para la gente que no tiene celular o que no tiene internet. Pueden contactarse con los enlaces de los programas Familias en Acción que también los pueden ayudar y los pueden orientar. Subdirector, vamos a que usted escuche y observe un video de las personas que nos han ubicado aquí en Oriente Noticias para saber qué pueden hacer ellos y qué puede hacer en especial esta persona que vive en zona rural del municipio de Río Negro. Aquí está. Soy Luis Eduardo Santos Gómez. Vivo en la vereda del Bambú del municipio de Río Negro, Santander. Soy beneficiario del ingreso solidario y no he recibido ninguna notificación. Ya han realizado tres pagos y no he recibido ni el primero. Agradezco, me colaboren para poder recibir esta ayuda. Soy una persona que realmente necesito. Muchas gracias para el Lente Ciudadano de Noticias TRO. ¿Qué decirle, subdirector, a esa persona? Oscar, para la gente en zonas rurales estamos trabajando con el Banco Agrario principalmente. Entonces, la línea gratuita del Banco Agrario para que se puedan comunicar es 018000915000. Esta línea sirve para los 498 municipios donde hay presencia exclusiva del Banco Agrario. En estas zonas, en estos municipios, se va a hacer el giro a través de Banco Agrario y a través de sus corresponsales. Para aprovechar esta entrevista, subdirector, se buscan también más de 20.000 personas en Cúcuta y más de 7.200 en Villa del Rosario. Esto en Norte de Santander. Correcto, en Norte de Santander, en Cúcuta, en Villa del Rosario, vamos a estar trabajando con Bancolombia. Bancolombia, habilitado, además de ahorro a la mano y sus dispositivos, sus productos digitales, también va a estar haciendo giros vía corresponsales. Entonces, en la página de Bancolombia también está la información para saber en dónde, en cuál corresponsal pueden acercarse a reclamar el ingreso solidario. Estos cerca de 30.000 hogares van a recibir 480.000 en un solo giro. Aprovecho ya la última pregunta, subdirector. En varios congresistas dicen que esto es solamente un pañito de agua tibia para las personas que son 160.000 pesos. Lo digo porque los congresistas hoy se pronunciaron en diferentes redes sociales, congresistas de todos los partidos. ¿Qué decirle a ellos como tal? Correcto, entonces dice que en ningún momento el ingreso solidario se planteó como un monto suficiente para vivir indefinidamente. Es un apoyo para este periodo de emergencia para poder cubrir necesidades básicas. Pero lo increíble es que mientras en todo el mundo se debatía el tema de renta básica universal en Colombia, en tiempo récord, implementamos un programa que efectivamente creó un ingreso mínimo garantizado de 160.000 pesos, que puede ser suficiente, insuficiente, siempre queremos que sea más, que haya más recursos, pero es mucho mejor tener un ingreso mínimo garantizado para estos 3 millones de hogares que no tenían ningún tipo de apoyo monetario a no tenerlo. Y eso va a ser fundamental y va a ser sobre todo una plataforma invaluable para la modernización de la política social y la consolidación de programas de transferencias monetarias hacia el futuro. Es un gran esfuerzo, son para el resto del año más o menos 3 billones de pesos que se van a dedicar a estos programas. Tienen un impacto muy significativo en pobreza. Hemos hecho análisis con el Banco Mundial, en el DNP, hay varios investigadores independientes también analizando el impacto del ingreso solidario en la pobreza. Además de que somos ejemplo a nivel mundial porque lo hemos visto y además nos han escrito a través de... de otros países, de redes sociales, de lo que se está haciendo pues con esta población en el país. Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Oriente Noticias. A ustedes, muchas gracias. Buen día.